Tenemos en línea ahora un amigo de la casa, el Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores. Hola Lucas, Nico Yacoy, acá en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Buen día Nico, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien, muy bien. Acá viendo tu encuesta y queriendo que en realidad nos la cuente vos un poco, porque dejaste a algunos preocupados, otros contentos, como siempre que se hace una encuesta en realidad, ¿no? Sí, yo te diría, Nico, ahí dividiría en dos planos el análisis del escenario, ¿no? Porque si uno lo mira estructuralmente, los trazos gruesos, y la forma más fácil de mirarlo, de observarlo, es cuando uno le pregunta a la gente, mira, si hoy fueran las elecciones, ¿usted está más inclinado a votar por el oficialismo o por la oposición? Esas dos categorías que la gente entiende perfectamente, que te definen la demanda de continuidad o la demanda de cambio frente al escenario, bueno, el 27,5% te dice oficialismo, el 55% te dice oposición. Ahí va. Si vos te vas seis meses atrás, diciembre del año pasado, el 31% nos decía oficialismo, el 52% nos decía oposición. Es decir, ha perdido un poquito de caudal del oficialismo, se ha aumentado el caudal electoral de la tendencia de voto opositor, pero estructuralmente el escenario pareciera ser el mismo. Claro. Yo le puedo arrancar a esa respuesta, a una interpretación del tipo, estamos que en el núcleo duro del kirchnerismo nada más con ese número. Exactamente. El proceso de apoyo del oficialismo se ha ido reduciendo a un conjunto de votantes que ya tienen una predisposición de voto hacia el oficialismo, más allá de la coyuntura. Claro, tal cual. Y te lo puedo explicar con un número. Solo el 30% de los que dicen que van a votar al frente de todos aprueba el desempeño del gobierno de Alberto Fangio. Mirá, bueno, ahí está. Entonces, hay un voto más identitario, un sentimiento de pertenencia. Esa gente va a votar al oficialismo pase lo que pase. Mirá. Porque rechaza lo alternativo. Eso explica a Galimatías como el de Cristina Kirchner diciendo ya, no es que este gobierno es peor que el de Macri, eso no lo sabemos, pero es peor que lo que hubiera sido el segundo de Macri, una cosa contrafáctica, no importa. Aparece explicando esto, el 70% del voto del oficialismo. Y eso explica la apelación de Cristina a la identidad. Claro. ¿No? No me atacan a mí, nos atacan al peronismo porque nos persiguen, porque hay un intento de alimentar esa liturgia para que ese sentimiento de pertenencia siga vivo porque hoy es el factor motivador del voto. No son los resultados de gobierno. No hay resultados para ofrecerle a esa gente. Hay que ofrecerle identidad. Claro. Ahora, vos analizás y me decís, bueno, 55% tendencia a voto opositor, hay alternancia política. Bueno, el problema es que cuando uno pasa los escenarios de análisis de voto por candidato, bueno, ese 55% se reparte. Claro. Se empieza a repartir, a fragmentar, y eso presenta una escena, curiosamente que en algunos casos cuando uno suma la intención de voto de los diferentes candidatos del oficialismo, simulando un apaso en el oficialismo, termina juntando un poquitito más que el resto. Sin dudas. ¿Por qué? Porque el voto opositor se ha ido fragmentando de manera equilibrada. Ok. Porque estamos en los tres tercios, eso es lo que está pasando. Sí, que en realidad a mí no me gusta decir tres tercios, me gusta decir un escenario de tres. De tres, perfecto. De hecho, si lo porcentualizamos, deberíamos decir un escenario de cuartos, porque la paridad de los tres actores está más o menos en torno al 25 o 30%. Ahora, el drama de este escenario, Lucas, es que puede ser Pato Gallareta, cualquiera junta, tres puntos más y terminó ganando, incluso el peor. Absolutamente. Eso fue lo que le agregó mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque han crecido la probabilidad de ocurrencias de escenarios múltiples. Las combinaciones de uno u otro escenario te presentan, digamos, mundos distintos. Digamos, una cosa es, perdón, antes me detengo, miro el escenario de tres y digo, che, en este contexto es muy difícil que alguien gane en primera vuelta. Entonces, frente a la incertidumbre tratemos de sacar algunas certezas. Bueno, es muy probable que esto se define en una segunda vuelta. Por eso Cristina dice, es importante el piso y hay que entrar a la balotada. Así es. Entonces, si esto se define en una segunda vuelta, ahí es donde empiezan a aparecer escenarios múltiples. Bueno, ¿qué tenemos? Una segunda vuelta entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, entre el oficialismo y Millet, entre dos opciones opositores. Claro. Tres combinaciones posibles que te presentan mundos muy distintos. Absolutamente. Todos esos mundos distintos te dan que el oficialismo pierde, ahí se recupera un poco este... ¿Cuánto era el 30, 20 y pico quiere el oficialismo, todo el resto no? Yo te lo analizaría así porque es muy difícil estimar predictivamente los resultados de segunda vuelta cuando no ocurrió ni la PASO ni la General. Total. ¿Por qué? Porque yo hoy le pregunto a la gente, ¿a quién votaría si hubiera un balotaje entre fulano y mengano? Esa gente pudiera tener una opinión, pero no va a tener esa opinión, el impacto que pueda generar el resultado de la PASO, el resultado de la General y todo el debate electoral. Entonces, son aproximaciones más explorativas que predictivas. En esos escenarios de segunda vuelta... Son sondas, mandemos una sonda. Lo que vemos es, por razones, te diría, fundamentalmente posicionales, Juntos por el Cambio es competitivo contra cualquiera de las dos opciones. O sea, cualquier candidato Juntos por el Cambio le gana a cualquier candidato del oficialismo, perdón, a cualquier candidato. Probamos escenarios con el candidato que a nuestro entender es el que ofrece mayor competitividad en la segunda vuelta, que es Sergio Massa. Porque está diferenciado el kirchnerismo y pudiera captar algún voto que no necesariamente es núcleo duro de Cristina. Yo creo que por eso Cristina se inclina en pensar en Massa como principal opción. Después, si querés, hablamos. Pero, frente a Massa, cualquiera de las dos opciones, Juntos por el Cambio, que evaluamos, digamos, se impone. Se impone mucho más la reta, porque la reta tiene mayor capacidad de disputarle el voto de centro a Massa. Claro, tal cual. Bueno, con Bullrich, Bullrich deja un poco abierto ese campo, votantes más de centro, más independientes, más moderados, que a lo mejor entre uno y otro terminan inclinándose a favor de Massa, y eso hace más competitivo el escenario. Y el escenario, el mejor escenario para Sergio Massa, es el escenario con Milley. Mirá. ¿Por qué? Porque Milley está situado en el extremo opuesto del espectro. Sí, sí. Y eso le abre, le pone bajo disputa todo el voto del centro. Todo el voto, desde el punto de vista posicional, está ubicado en una situación equidistante entre los dos candidatos. Se lleva lo de Patricia y lo de la reta, es muy probable que se vaya con Massa, digamos. Por eso el oficialismo mira con mucho atractivo el crecimiento de Milley, porque si logran que este escenario se transforme en un escenario de segunda vuelta, si logran ingresar a la segunda vuelta, y si logran que Milley sea el candidato en esa segunda vuelta, bueno, se enfrenta a una elección competitiva en un escenario... Una cosa bastante, Lucas, a esta altura, fantasioso. Uno puede decir, en tren de realidad, Milley puede hacer una muy buena elección, pero va a quedar tercero. Bueno, sí, a ver, yo te diría, es un fenómeno muy complejo de analizar, el fenómeno Milley, porque es difícil de explicar un candidato que mida lo que mide Milley sin tener una estructura detrás. Es como ver un gran edificio alto y no tener certeza de si los cimientos de ese edificio son sólidos, ¿no? Entonces, pero eso no se cae en cualquier momento. Y no estamos diciendo que no sea alto el edificio, porque efectivamente Milley está midiendo, pero es un candidato que carece de una organización, lo que habitualmente uno ve en un candidato presidencial, que haya un conjunto de personas que tengan un anclaje territorial a lo largo y ancho del país, que le den sustento a esa candidatura presidencial, que le den cuerpo a esta propuesta política. ¿Y vos crees que eso es necesario? No estoy diciendo que sea necesario, estamos frente a un fenómeno nuevo. Ahí va, ahí va, porque yo coincido con eso, ¿viste? Tal vez es una cosa nueva, pero es. Nunca, bueno, ¿por qué lo menciono? Porque, digamos, hoy nosotros registramos niveles competitivos de apoyo electoral hacia Javier Milley. Lo que no nos queda claro, y no nos termina de quedar en claro, es si eso es sólido, consistente, y se va a sostener, incluso si se va a sostener en el cuarto oscuro. Tal cual, tal cual. El problema que tiene Milley es que cuando Milley, más allá de las ideas y sus propuestas políticas, entra en el terreno de explicar cómo va a lograr hacer lo que dice que quiere hacer, bueno, ahí aparecen explicaciones que no son muy consistentes, ¿no? Esto del previsito o la consulta popular no vinculante no pareciera ser una metodología muy propicia para este tiempo de la Argentina. No, además es inconstitucional tal cual él la presentó. O sea, él cree que tiene derecho a consultar a la ciudadanía en esos términos y la llave para eso la tiene el Congreso. Exacto. Sí o sí va a tener que pasar por el Congreso. Uno no visualiza que sea un candidato que pueda lograr la fortaleza legislativa para poder gobernar, y ese riesgo de no ofrecer condiciones de gobernabilidad y ir a ser un factor que más cerca del momento de la elección termine inclinando a la gente que está construyendo ese edificio alto, bueno, a irse a otro lado. Ahora, qué triste eso en un punto porque estamos culpando a un candidato de lo que los otros le harían o le dejarían hacer. No, yo creo que, a ver, estamos señalando, por eso, cuando uno hace esta observación no es un juicio de valor. Pero igual no digo qué triste por vos, sino por nosotros los electores, cuando terminamos penando al nuevo porque el sistema no le va a dejar hacer tal cosa. Sí, o si querés te lo planteo más en términos sistémicos, porque, digamos, soy politólogo y lo observo desde esa perspectiva, ¿no? Digo, el sistema que tenemos, este sistema, pero te diría cualquier sistema político en cualquier democracia del mundo, bueno, está diseñado de un modo tal que para lograr construir la voluntad política para gobernar se requiere tiempo. Uno no llega de la noche a la mañana y se instala y es presidente. Y creo que Milley, si bien puede ser un gran dirigente, puede tener grandes ideas, digamos, ha irrumpido muy repentinamente en la escena. No ha construido una fuerza política que le dé sustento a su liderazgo, a su propuesta política y quizás necesite más tiempo. Puede ser esta una primera elección. Puede ser tranquilamente. Y que se consolide de cara al futuro. Ahora, uno lo observa hoy y lo observa con todas estas dificultades, que es la que uno le traslada al votante y dice, che, el votante, el que dice, voy a votar a Milley. Cuando llegue al cuarto oscuro y haga alguna evaluación de este tipo, ¿sostendrá ese voto a pesar de que Milley no le está garantizando esto? ¿O tendrá un comportamiento más conservador? No lo sabemos, pero forma parte de la nube de interrogantes que nos ofrecen. Está clarísimo. En algún punto, esto de que hayamos terminado en este escenario de tercios o de cuartos o lo que sea, ¿es una cierta mala praxis de la oposición, de la sociedad? Un poco veníamos encolumnados casi a sacar seguro a este gobierno respecto del cual hay un acuerdo casi total de que es muy malo. Y sin embargo, mirá lo que pasa, puede volver a ganar. Bueno, es vos una respuesta muy interesante y podríamos responder o encontrar 45.000 factores para explicar esto. Pero me quedo con esto, ¿no? En última instancia, un sistema político es un complejo conjunto de normas y procedimientos para la toma de decisiones colectivas. Es decir, lo que nos ofrece el sistema político a los argentinos en este caso es un mecanismo para tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, en la Argentina y en el mundo, en cualquier sociedad, se toman por mayoría. Hay que construir consenso. Tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos hacia donde queremos ir. Ese ponernos de acuerdo, no lo podemos hacer de manera individual los electores. Nos podemos poner de acuerdo los electores, es muy complejo. ¿Qué hacemos? Vamos a la Plaza de Mayo, discutimos y nos ponemos de acuerdo. No, ahí nos tiene que ayudar la dirigencia política. Es la dirigencia política la que ayuda a construir los consensos, la que conduce las pasiones humanas, diciéndole, bueno, mirá, estas son las opciones, tenemos que ir hacia ahí. Sí, si aquellos que tienen voluntad de cambio, si aquellos que quieren cambiar esta realidad y quieren otro tipo de gobierno, otro tipo de dirigentes, hoy buscan alternativas dispersas y es porque la dirigencia política no logró conducirnos hacia un consenso. Totalmente. Entonces me parece que ahí hay una falla de la dirigencia política en no advertir que acá hay que trabajar primero para construir ese consenso más que para diferenciarse o pelearse entre los dirigentes. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron en los laureles? Cambiemos, creyó que ganaba sí o sí y entonces me ocupo de otra cosa. Bueno, ahora voy a ser benévolo con la dirigencia. Ajá, ah, bueno. Si vos te situás en Juntos por el Cambio, fueras un dirigente de Juntos por el Cambio y te vas a junio del año pasado, julio del año pasado, y mirabas la escena, no había forma de no convencerte de que la elección estaba prácticamente ganada y que el que ganaba a la interna ganaba a la externa. Así es. Porque cuando mirabas la escena decías, che, acabamos de ganar una elección sacando el 42% de los votos. El oficialismo está en medio de una crisis política, económica y social. No hay otra alternativa que sea Juntos por el Cambio. Milley recién aparece. Bueno, che, el que gana a la interna es presidente. Claro. Y eso fue lo que pasó. Y eso lo llevó a concentrarse en la discusión interna afectando el vínculo con sus votantes. Y mientras tanto, Milley le hablaba a la gente. Construyó un diálogo con la gente. Después uno puede discutir las ideas o no, pero... Ah, es otra cosa. ...dirigente, que además tiene el atributo de ser nuevo, el atributo de no tener el traje de político tradicional. Entonces, habla desde un lugar muy cómodo y le habló a la gente. Y fue creciendo. Bien. Y eso me parece que es lo que transformó este escenario de tres competitivos. No te quiero sacar más tiempo, Lucas, una única cosa. ¿Estás entre los convocados al pool de encuestas que va a decidir el precandidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires? No, no, no. Habitualmente no trabajamos con la política. Nosotros hacemos sondeos, obviamente, porque nuestro objetivo, nuestro interés es tener insumos para el análisis y para las recomendaciones estratégicas. Trabajamos más con el sector corporativo. Así que no, no estamos en ese grupo. Ese partido está un poco jugado, ¿no es cierto? Yo creo que sí, creo que sí, por una cuestión de instalación y de nombre, probablemente el resultado sea ese, veremos. Pero en todo caso, es una señal dentro de las dificultades que ha tenido Juntos por el Cambio para ordenarse, una señal de ordenamiento en un distrito muy importante para Juntos por el Cambio, como en el Ciudad de Buenos Aires. Clarísimo. Lucas, muchísimas gracias, como siempre, por la charla. No, por favor, un abrazo, Nico. Un saludo grande, es Lucas Romero, que es director de Sinopsis Consultores.